Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Número 58 nos acompaña en nuestro horóscopo de la buena suerte. Hablábamos de compromisos, de que a veces nos metemos en cuenta donde no vamos a poderla pagar. Pero Géminis, esto es muy importante que atiendas, por favor. Estás muy nervioso, estás muy nervioso, estás muy nerviosa y esto te puede llevar a tomar decisiones que más adelante te van a pesar muchísimo, ¿no? Mira, cometemos errores, de muchísima forma, de muchísima manera, pero hay que mantener el control, no te excedas, por favor. Y más que todo en estos momentos donde hay que pedir disculpas, estos momentos donde hay que reaccionar con conciencia, por favor. Tus actos son ley, ¿no? Y aparte de que tus actos son ley, también habla muchísimo de todo lo de inicio, lo comprometedor que tú eres. Cierres de ciclos, cierres de ciclo en tu economía, te regeneras rápidamente y más que todo tienes un legado espiritual, como algo espiritual, pero que también se basa muchísimo en el hogar, en la casa, en la vivienda, ¿no? Como que recibes ya definitivamente el dictamen de algo judicial o algo económico que tú lo tuviste buscando. Tienes una etapa de fertilidad, así que si estás buscando un hijo en este momento, yo creo que es el momento indicado o definitivamente de esa misma fertilidad es que estás sembrando para recoger más adelante el fruto de lo económico. Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.